Límite de Disho Trae para ti una promoción nunca antes vista Una promoción de huevo ¡Ja, ja, ja! Na, 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 na Espérame tantito, o sea No puedo decir esto Tengo una imagen Tengo una reputación No, no, es que así se llama la promoción ¿Seguro? Sí, güey, tú dale Mmm, bueno Podrás obtener 50% en toda tu compra Por nuestros huevos No, ¿qué no crees? No voy a decir esto No tengo hijos Neta, es que así es la promoción Con unos huevitos o algo así A ver, deja leer bien el guión La compra del llavero Giras la tómbola Si sacas el huevo Con el pomposo ¿Qué es eso? Ah, es que así se llama su logotipo O algo así Ok Llamero de pomposo Ajá Te llevas toda tu compra Con el 50% 50% No manches Está de huevos Ven a Limited Edition Y antes de pagar tu cuenta Pide un llavero de pomposo Gira la tómbola Y si te sale El pomposo dorado Todo lo que llevas Va con el 50% De descuento Los huevos místicos De Limited Edition Una promoción De huevos Aplican restricciones No aplica con otras promociones Únicamente un turno por compra Cada compra se rellena la tómbola Pero con huevos No aplica con hechos Aplican restricciones Gracias.